Gracias, señor presidente. Seré muy breve porque esta PNL es similar a la que se presentó en esta misma comisión el pasado junio y me voy a remitir a la exposición de motivos que hice por aquel entonces. Quería reseñar únicamente que este problema, que es un problema que viene de largo, no es un problema que vaya a pillar de sorpresa porque lo vienen denunciando los trabajadores del Ministerio de Interior desde hace mucho tiempo. Porque, como todo el mundo sabe, la renovación de los carnets de identidad, del DNI, del documento nacional de identidad, el volumen es previsible porque es una renovación cíclica. Por lo tanto, ha faltado voluntad para solucionar este problema, como así nos contaban en una reunión en este mismo año los representantes de comisiones obreras. Así que voy a pasar a reseñar los cinco elementos que nos contaban porque se están dando colapsos en el sistema de citas de los DNIs y de los pasaportes. El primer elemento es el aumento de la demanda del documento por parte de los ciudadanos. El segundo, la falta de personal, porque las políticas de destrucción de empleo público han supuesto la inexistencia de convocatorias de plazas de empleo público en los últimos cinco años, lo que supone que un 30% de funcionarios se echen en falta. El tercer elemento es la no optimización de horarios, de atención al público y los tiempos de expedición. Se están creando nuevas oficinas sin aumentar el personal. Y el último elemento son las tecnologías. En estas oficinas se cuenta con equipos obsoletos. Sin más, remitiéndome a la misma intervención que hicimos en junio, votaremos a favor.